¿Qué es la soberanía de Cataluña? De los países para compartilhar de una orden internacional nueva y para reformarla y los pequeños estados no tienen esta fuerza. Entonces la izquierda brasileña debate esos dos temas de una forma, en mi opinión, muy precaria porque no tiene informaciones suficientes incluso para avaliar de una manera correcta la cuestión de Cataluña.